¿Qué tal amigos? Cálido el día de hoy y vimos lluvias aisladas en las zonas costeras y actualmente también sigue caluroso en el valle y húmedo con las temperaturas en los 86 grados en Macallan 83, en Westlake 82, en Harlingen 29, en Reynosa y también en Matamoros y para la noche las mínimas nomás alcanzarán los bajo 80s de Macallan Brownsville 78, Westlake 77 en Harlingen será un poco ventoso con viento de 10 a 20 millas por hora pero esos vientos siguen disminuyendo ya para la mañana más cerca a los 5 a 10 millas por hora y para mañana las temperaturas aumentando a los 96 Macallan, Edinburgh 99 en Rio Grande City 93, un poco más templado en Harlingen pero todavía cálido y aquí vemos en el satélite y radar que hay unas lluvias en la zona costera cerca de Port Mansfield pero yo creo que todo el valle será seco esta noche ya que actualmente las temperaturas en el resto del estado un poco más templado en las zonas este de el estado de Texas más cálido del río en Laredo 90 86 aquí en Macallan y vemos que en el pronóstico avanzado hay un frente frío al norte de nosotros pero ese frente a ver qué pasa a ver ya para el domingo lunes se regresa como frente cálido y vamos a ver unas posibilidades de lluvias en las zonas costeras del estado de Texas para el resto de la semana aquí tenemos las posibilidades de lluvia un 20% domingo lunes martes miércoles y el jueves lluvias aisladas con la brisa marina y en el trópico muy activo con tenemos tres perturbaciones uno en el sur del Atlántico con un 40% de posibilidad de desarrollo uno con 10 y ahí está huracán Jerry tiene movimiento para el norte y también tenemos otra fuera de la zona costera de África tiene un 80% de posibilidad de desarrollo como sistema tropical Jerry tiene viento de 80 va a disminuir como tormenta tropical este fin de semana y luego vamos a ver que regresa como categoría uno entrando a la área de Bermuda ya para el lunes y el martes y bueno se va a seguir moviéndose para el norte aquí en el valle vamos a ver la posibilidad de lluvias aisladas durante la noche especialmente en las zonas costeras y luego durante la tarde podremos ver más lluvias dispersas en el interior del valle y luego veremos condiciones parcialmente nubladas el resto de la noche ya para el domingo tendremos condiciones similares con la posibilidad de lluvia presente todavía un 10% y luego vemos en la bahía los vientos llegando desde el sureste de 10 a 15 una temperatura en el mar de 85 un oleaje de 3 a 5 pies para esta noche 78 la mínima será aventoso temprano y luego vemos esos vientos disminuyendo ya las temperaturas mañana en los medio noventas parcialmente nublado esperamos condiciones similares para el domingo más parcialmente nublado y luego veremos un poco de más lluvia entrando para el primer día del otoño las temperaturas poco más más frescas 93 grados 94 para el martes 95 para el miércoles parcialmente nublado y luego veremos más sol para el jueves parcialmente nublado de nuevo de nuevo para el viernes ese es su pronóstico